¡Hola! ¿Cómo están? Hoy tenemos un vídeo más de Navidad, algo que me hace súper feliz porque ya saben que es nuestra temporada favorita y en el día de hoy les voy a mostrar unas compras hermosas, ya yo creo que vienen siendo las últimas compras de esta jornada de decoración y va a ser de la cocina, comedor y todo eso. Y tengo unas bellasas para mostrarles, así que ¡vamos a comenzar este vídeo ya! ¡Vamos a comenzar! Y vienen siendo mis compras de Dollar Tree. Lo compré hace como un mes y estaba súper emocionada un mes, sí, como cuatro semanas o tres semanas creo. Estaba súper emocionada por mostrarles. Miren estos platemats, miren esta belleza. Y fui ayer y todavía quedan. Y hay de diferentes diseños. Este fue como que el más que me gustó, pero habían unos que eran solamente una decoración de este lado, había otros que tenían una decoración preciosa en el medio. Y lo mejor de todo es que lo puedo usar otro año de rojo. ¡Me encantó! ¡Me encantó el juego completo! De este pues obvio compré varios, 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 varios. Y el juego de platos. ¡Hermoso! No pude conseguir el set completo de los platos grandes, que el plato grande era solamente estas florecitas en el borde, que era perfecto para plantar esto en el medio, que es un plato como para entremejo, comer poquito, que es lo más que aquí se hace cuando terminamos de cenar. Así que me dio muchísimo coraje y fui a dos Dollar Tree. No lo conseguí porque en los otros Dollar Tree pues tenían como que otros diseños, porque ese no es el único diseño. Lo que pasa es que de ese fue que yo me antojé porque, mira, mira que fue lo que me inspiró en comprarlo. ¡Mira qué vaso más hermoso! Pero tú estás viendo esa chulería en un pote. Esto es una chulería, me encantó. Y venía un vasito pequeño que estaba genial como para darse los traguitos y qué sé o qué. Y dije, no, 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 pero es que estos vasos es lo que es. Y en Dollar Tree, que ya tú sabes que todo está como en $1.25. Pues claro que me compré los vasitos. Mira, lindísimos. Quiero ir rápido porque la verdad que tengo varias cositas que mostrarles. Y pues ya tengo otra bolsa de Dollar Tree. Deja ver. Ok, en la otra bolsa tengo cosas que le compré a mi nene para jugar y eso. A mi nene le compré este bowl de plástico porque a ella le encanta. Mira qué belleza de bowl, qué hermoso. O de envase, no sé cómo le digas. A ella le encanta hornear galletitas o brownie o cositas en Navidad y regalárselo a nuestros seres queridos o vecinos o algo así. Solo le compré este a ver si le gusta para ir por más porque había una pared entera llena. Bueno, ya lo demás son cositas para el nene, manualidades, dulces y todo eso. Quiero ir rapidito para que no se me pierdan de nada lo que hay por si tienen más cositas que hacer. Ustedes saben que somos mujeres que no podemos estar pegadas a una pantalla. Así que vamos rápido. Target. Miren esta belleza que conseguí en Target. Yo soy miña. Miren esta belleza. Esto hoy, esto es de baño. Mira, dice Merry Christmas. Estoy entre ponerlo en el baño de visita o en el baño de los nenes ya que voy a tener visita. Entonces estoy de que, oh my god, pero yo feliz hasta en la cocina lo pongo. Tan lindo que está la piel, está, la piel, la tela está súper rica. Y este me costó 12 dólares. Súper hermoso. Target también. Miren estos bousitos para poner candy en la cocina. Siempre le pongo candy a los nenes en Navidad. Esto para hacer las cookies porque siempre como que se oxidan, se dañan con el tiempo. Yo tenía otros años pero ya había como que renovar estas dos que son las más que se usan en mi casa. Al nene le compré esto. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Miren qué chulo. Para que se ponga un niñal con la nena o con la abuela que viene y todo eso. Y estas paletitas que me encantaron. Súper lindas y están súper económicas. Bueno, aquí no dice el precio pero están súper económicas. Las paletitas de Target siempre están súper económicas. Todavía en Target. En el área así de dólares, de 3 y 5 dólares. Este cuadrito, 5 dólares. Súper bonito, súper coqueto. Creo que eso lo enseñé también en el video de pasear por Target. Y estas bandejitas, mira qué lindas. No son bandejitas, son como están. Mira qué chulos en forma de candy. Aldi y tiene 2 y solamente por 5 dólares 2. Está genial. Así que voy rápido. Bueno, vamos a brincar para Aldi. Pero nenas, hay muchas cosas. Ok, Aldi. Déjame sacar estas galletitas que le he comprado. Miren, miren Aldi. Porque les digo que no sé si la alfombra que ella pone en el de visita. Porque miren lo que conseguí solamente por 15 dólares. Es alfombra, toallitas y lo del jabón. Está genial solamente por 15 dólares. A veces solamente la alfombra vale 15 dólares. Y me encantó. Es un camioncito. Y como los colores en mi casa están en son rojo y blanco. Creo que va a ir muy bien. Y el verde nunca está de más. En la Navidad las cosas nunca son too much. Aunque a veces uno se tiene que controlar para que la casa no parezca como que simplemente sacamos cosas a lo loco y lo pusimos por todos lados y parezca un circo. Miren este cuadro que bonito. Tiene este lado. Eso fue lo más que me encantó. Tiene este lado. O lo puedo usar otro año por este lado. Y eso sí me encantó. Ay, no lo tiene puesto ahora mismo. Pero era como 10 dólares o algo así. Y está súper bonito. Se cuelga ya con su lacito acá. Mira las imágenes. Cómo se ve. Súper bonito. Mira, aquí hay otra imagen. Bien chula. Vamos para TJ Maxx. En TJ Maxx conseguí las toallitas de Navidad. No me decidía por ninguna. Porque todas estaban como que bonitas. Pero no me convencían. Así que me fui por Gingerbread. Gingerbread este año ha arrasado mi amiga Angie. Ella, yo digo que es la reina del Gingerbread. Tiene que estar súper feliz de que su tendencia favorita. Que ella ya la tiene usando en su casa hace tiempo. Se ha puesto viral. Miren por acá. Qué bonita la toallita. Y una roja básica. En mi casa se usan estas toallitas. Esto no es para decorar ni nada. Y entonces. Miren este niño tan bonito. Este niño yo no lo podía dejar. Pero ¿y cómo yo iba a dejar este niño? Este perrito me costó 10 dólares. Está súper bonito. Rojo y blanco y dorado. Creo. Que lo voy a usar por mucho tiempo. En At Home. Miren esta casita. Qué hermosa. Tiene una colección lindísima de Gingerbread. En At Home. Date la vueltita por ahí. Porque tiene la decoración de los árboles. La decoración para la casa. Y para la cocina. Y de estas casitas tenía muchos diseños. A mí me encantó esta. Tiene lucecita. No me acuerdo el precio. Pero creo que estaba como en 25 o algo así. Pero miren qué hermosa. Hermosa. Oh. Adicional. En Home Good conseguí estos arbolitos. Que no sé ni cuál me gusta más. Este estaba en 15. Este estaba en 10. Este me fascina. Por el diseño. Y porque parece en realidad una galleta hermosa. Y este me encantó el arbolito. O sea. Qué delicado. Qué bonito. Está lleno de glitter. Lo que pasa es que. Pues la luz. Ahí está el glitter. Miren. Qué bonito el glitter. Miren. Me encantó. Súper. Súper delicado. Súper bonito. Ay no. Qué chulería. Ok. Y estuve por Kohl's. Y miren. Lo que conseguí en Kohl's. Ay Dios mío. Entro aquí en pantalla. Miren qué hermoso. Es gigante. Tiene un botoncito. Y eso es porque tiene. Tiene lucecitas. Deja. Mira qué linda. Esto es súper chulo. Estoy súper emocionada por usarlo de esta gigante. Y estaba en liquidación porque en Kohl's ya. En Kohl's ya tienen todo como a 40. Y no sé qué. Y cuando yo lo fui a buscar. Yo lo conseguí a 40. Y tenía un cupón de un 20%. Eso me salió súper baratísimo. Aquí también quiero decirles esta paleta de Huda Beauty. Huda Beauty es mi marca de maquillaje favorita. O sea de que no. No hay una mejor que ella para mí. Y esta paleta es la nueva de ella. Está genial. Es con la que me he estado maquillando todos estos últimos días. Tiene tantos básicos hermosos. Hermosos. Estos básicos mate. Y a la misma vez tiene los shimmers. Los oscuros. Oh my God. Me hice el maquillaje para el Marine's Ball de mi esposo. No sé si les pueda conseguir alguna imagen acá. Que se note el maquillaje. Pero todo el mundo me decía. Oh my God tu maquillaje. Oh my God. Y no sé qué. Y me lo hice tan fácil con esta paleta. Me encantó. Me encantó un negro en base que tiene. Que ese negro te lo pones como base. Y encima el negro que trae. Una explosión de color. Y lo puedes usar ese negro para encima ponerte el marrón. Me encantó. Me encantó. Los de Shimmer están espectaculares. O sea mi amor. Mira eso. Mira lo que conseguí. Y conseguí solamente una. Quería dos. O por lo menos que vi una chica en TikTok que puso que consiguió la Gingerbread House. Yo solamente conseguí los niños. Pero me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes adivinar por qué? Porque tiene una niña y dos niños. Y esos son mis bebés. Así que eso va a estar en mi casa por un buen tiempo. Está súper chula. Estoy súper contenta. ¡Oh, pero qué bella, qué bella, qué bella! También en TJ Maxx conseguí estos saleritos. ¡Qué bonitos! Vi una chica que puso en TikTok también. Las casitas. Las casitas pues no las llegué a agarrar. Pero sí, estos saleritos me costaron solamente 5 dólares. Está genial que haya sido solamente 5 dólares. Y yo los uso para ponerlos en la mesa cuando estamos comiendo. Lo voy a poner en la cocina como para decorar. Pero en realidad en la mesa es que esto se me va a hacer súper útil. En Dollar Tree también conseguí esta base de árbol. Para un arbolito que voy a poner en la cocina. Y es chiquitita, pero no tan pequeña, ¿verdad? No es como para un mini árbol tampoco. Y este me costó solamente 5 dólares. Tienen cosas tan hermosas este año en Dollar Tree que estoy súper emocionada. Pero claro, lo más que me emocionó fue la vajilla de este año. La vajilla de este año está bella, encantadora. Y sigo detrás de los platos. Sigo detrás de los platos porque están lindísimos. Yo compro unos cuantos, los tengo ahí para ver si consigo el set completo. Si no lo consigo, no les pasa nada porque tengo los chiquitos. Oye, también te quería decir que la mesita que tengo acá, que saben que la tengo hace tiempo. Este es el momento si la has querido porque está en liquidación. Ustedes saben que ponen esa mesa en liquidación dos veces al año y parece que esta fue. Así que te dejo el link ahí abajito. No te lo pierdas. Recuerda que en la descripción del video siempre están todos los detalles de los productos, son las cositas que yo te muestro aquí. Y eso sí, esta Navidad está llena de color, como puedes ver, lleno de vida. Yo estoy tan emocionada, la Navidad es tan bonita. Ay, Dios mío, yo espero que ustedes la pasen de maravilla, la disfruten, estén con toda su familia. Miren, este suéter es de Shein. Te voy a dejar el link acá abajito y un cupón de descuento de un 15% de descuento, que aquí puedes ver, este sí lo utilizas y más para esta gran venta que van a tener. Las quiero un montón, espero que estén pasando unas semanas increíbles antes de Thanksgiving. La semana que viene vamos a estar de vacaciones, ¿ok? Pero siempre en este canal tenemos videos semanal. Semanal, búscame Jasmine Meléndez y ahí estoy para ti y en TikTok y Instagram estamos todos los días. Te quiero un montón, Jasmine se despide. Bye, bye.